Puerto Rico gana Bueno señoras y señores llegó El programa que tú siempre esperas Esto es Puerto Rico gana Y aquí está el hombre que más regala en Puerto Rico Alex T Viene, 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 muchachos Vamos arriba, vamos arriba Stop 1, 2, 3, 4 Vamos Dalo todo Cabezudo El cabezudo 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 Ahí viene Ivana Ivana Amarilla Ivana El Pepe El Pepe El Pepe Estefani 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 Suavecito 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 El Moncho El Moncho El Moncho El Moncho El Moncho Con el productor El productor El productor El productor El productor ¡Que venga Jaycee! 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 ¡Tamara! 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 ¡Ey! ¡Señores y señores, estamos en vivo! ¡Puerto Rico! ¡Vamos arriba! Llegó el programa, la terapia en tu casa, Puerto Rico gana para el pueblo. Miren, señoras y señores, hoy... ¿Qué pasó? Jaydee, hoy es un programa que nadie se puede perder. ¡Vengo a tirar la casa por la ventana! ¡Va a seguir! Miren, hoy seguimos la competencia de los pull-ups por $2,500 dólares. Viene por ahí el Open Talent Show jugando por ese carro cero millas. Ese carro, hoy vienen tres participantes nuevos. Además, seguimos jugando. Ya me invito por la scooter. Y... y... Lo que todo Puerto Rico está esperando. ¿Qué? ¿Qué? No me digas. La llamada loca. Hoy es por $1,000 dólares. ¿Cuánto? Por $1,000 dólares. ¿Cuánto? Por $1,000 dólares. Por $1,000 dólares no. No. Ok, ok. Hoy es por $1,500 dólares. No. Ok. Hoy es $2,000 dólares. No. ¿Va a seguir subiendo? Ok. $2,500. No. ¡$3,000 dólares hoy la llamada loca! ¡Míralo ahí! Ay, 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 ay. Yo no sé de dónde diantre esa cosa tapa Jaycee. Ay, Dios mío. Tiene que ser de la chef o algo de algún lado. ¿De dónde habrá sacado la tapa esa? No sé. Pero le... Le quedó bonita. Le quedó bien. Eso es, eso es Jaycee. Me gusta. Yo voy a dar la clave ahora, Jaycee. Tiene que anotar esta clave. Tiene que tirarle una foto al televisor ahora. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice el productor? ¿Cómo estás, Alex? ¿Bien? ¿Todo bien? Tengo la clave. ¿Sabes que tengo un amigo que toma Mega T? Sí, sí. ¿De verdad? Sí. Tiene que estar la celeste. Jaycee, Jaycee, Jaycee. Eso como que está activa eso, ¿no? Está activado. Empieza a regalar lo que no es de la... Que empieza. Mire, mi gente en su casa. Ajá. El otro día la señora, me acuerdo el nombre todavía, Gregorio. Esta semana cogió el teléfono de Culebra. Qué pena. Y ella cogía la clave todos los días y ese día no cogió la clave. Se perdió 3.000 dólares. Usted, por favor, ahora voy a dar la clave. Tírele una foto, escríbala, póngale las notas como usted lo quiera hacer. Pero, por favor, anote esta clave porque la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y voy a hacer una llamada, un 787 y un 939. Y si usted tiene 787 o tiene 939, está jugando. La suerte es así. Fue para Culebra. Llamamos a Culebra. Es verdad. Ok. La clave es la siguiente, Puerto Rico. Anótela. Ahí va. Apunta. Apunta. Dice. Nunca dejes de orar por la paz y el prójimo. Somos Puerto Rico gana. Nunca dejes de orar por la paz y el prójimo. Somos Puerto Rico gana. Tírale foto. Nunca dejes de orar por la paz y el prójimo. Somos Puerto Rico gana. No tengo que ni dar explicación por qué esta clave de hoy. Todo el mundo sabe por qué esta clave. Nunca dejes de orar por la paz y el prójimo. Recuerde que nosotros no vivimos en una burbuja y somos... Eso no es así. Recuerde. Nunca dejes de orar por la paz y el prójimo. Somos Puerto Rico gana. Venga, señora. Tíre la foto ahí. Tómale la foto. Tómale la foto. Es importante que los muchachos del estudio tomen la foto. Y usted en la casa envíele por Facebook, envíela por Instagram, envíele por los chats de WhatsApp, por Telegram, por todo lo que haya. Ahí está, señora. Bueno, déjame ver cómo quedó la foto. Quedó, quedó ahí, quedó ahí. Me gustó. Me gustó. Muy bien. Bueno, Adolfo, ahí voy ahora. Yo tengo 200 dólares con el juego. ¿Quién dijo? Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, afiliado de MMM, consigue tu prueba casera de COVID como parte de tu beneficio de OTC. Eso es cuidarte. Ordenala a través de OTC a tu puerta y te la entregan en tu casa. O sácala al instante en los Vending Machines de MMM. Cuatro kits por persona. MMM sigue mejorando el beneficio de OTC. Para más información, llama al 1-866-333-5470. Libre de cargo, MMM, caminamos juntos. Y yo tengo 200 dólares con el juego que nos encanta todo. ¿Quién dijo? Venga para acá, Teresa. Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico. ¿De qué pueblo nos visita? Barceloneta. De Barceloneta. ¿Y con quién anda hoy por ahí? Con mi esposa que cumplió 48 años. ¿Cumplieron 48 años de casado? Sí. ¿De casado? Sí. ¡Qué bonito! Muchas felicidades, Teresa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que está con nosotros! ¡Muchas felicidades! Mira, Alem, deja saludar a dos vecinas, a Jay y a Umayra, y a mi familia. ¡Claro que sí! Muy bien. Ok. Y está celebrando 48 años de casado. ¡Casina! Que cumpla 100 años más. ¡Qué bueno, Teresa! Mira, Teresa, yo tengo ¿Quién dijo? Yo tengo unas partes de unas frases de unas canciones, una frase que dijo alguien importante, un artista, un prócer, y entonces yo le voy a preguntar, yo le voy a decir la parte, le voy a decir ¿Quién lo dijo? Y usted me va a decir, por cada una que me conteste, le damos un punto, le voy a hacer 12 ¿Quién dijo? ¿Está bien? Y entonces entre usted, Teresa, y Marilyn, que viene por ahí, la más que haga, le regalo los 200 dólares gracias a MMM. ¿Está bien, Teresa? Está bien. Teresa, ¿dónde se conoció usted con su esposo? Una amiga. ¿Una amiga los presentó? Sí. ¿En qué pueblo? En Arecibo. ¿En Arecibo? La amiga le dijo, mira, ella es... Sí. La amiga iba a ver a su novio y él era amigo de... Del novio. Y dijo, te tengo alguien. Sí. ¿Verdad? Sí. Como que dijo, tengo, tengo, tengo a alguien ahí. Sí, exacto. Como que dijo, te tengo a alguien. Exacto. Y entonces, ¿y quién conquistó a quién él? ¿A usted? Usted dijo, qué guapo, un muchacho más lindo. ¿Quién fue? De parte y parte. De parte y parte. Y para ese tiempo, ¿qué se hacía? Se cogían los teléfonos de la casa, iba uno directo. No, pasaba. Daba más ronda que un perro envenenado. Daba más ronda que un perro envenenado. ¿Que daba ronda por dónde? Por su casa. Sí. ¿Después que la vio? Sí. ¿Y usted vivía con sus papás? Sí. ¿Y sus papás qué decían del hombre? No, yo vivía con mi mamá porque mi papá había muerto. ¿Y qué decía mamá? ¿Y de dónde es ese tipo que pasa tanto por ahí? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué pasa por ahí? Parece la guaguita del gas. Parecía la guaguita del gas, para arriba y para abajo. Exacto. ¿Y un día llegó al balcón? Llegó. ¿Llegó? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Que sean muchos más. ¿Se acuerda dónde fue el primer besito que usted se dio con él? Ay, no me acuerdo. ¿Usted se acuerda, señor? ¿Dónde fue el primer besito? ¿En el balcón? ¿En el balcón fue? ¿Cuando tu mamá estaba en la cocina, fregando? Sí, porque él venía en un balcón. Él venía en un balcón. Él venía en un balcón. Sí, adiantre. Me sigue contando ahorita, Teresa. Está bueno. Felicidades. Feliz aniversario. Ok. Gracias. Vámonos, Teresa. ¿Quién dijo? Comenzamos. Dice... Te invito a una copa y me acerco a tu boca. Dice... Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca... Estoy un besito... Es Romeo. ¿Quién? Es Romeo. Sí, correcto. ¡Romeo Santo! Muy bien, ya tiene uno. Vamos bien. Dice por aquí. Dice... Ven a volar, vamos a volar. La aventura ha comenzado. Menudo. 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 Sí, sí. Muy bien. Próxima. Pégate un poco más, te llaman los tambores. Olvida los temores, que el tiempo se nos va. Pégate un poco más. Ay... Te llaman los tambores. Olvida los temores, que el tiempo se nos va. Ay, Dios mío. Puertorriqueño. Artista mundial. Sí que iba al tiempo. Sí, correcto. Muy bien. Tiene punto. Dice... Provócame, mujer, provócame, provócame. A ver, atrévete, provócame. ¿Cómo es? Tamara, ven acá. ¿Cómo es? Tamara de la fan, Tamara de la fan. Yo la canto y tú la bailas. Provócame, mujer, provócame, provócame. Provócame. A ver, atrévete, provócame. Libérate de un sistema lord. ¿Quién cantaba eso? El... El... Es un artista boricua, bien humilde. Y es un tipo genuino, humilde de verdad. No humilde porque esté en la cámara prendida. Un tipo humilde de verdad. Esto... Ay, Dios mío, esto... Y sonríe mucho. Le pusieron hasta... Hasta un expreso le pusieron el... El... El nombre de él. Ay, Dios mío, esto... Ese... Tiempo de bal... Esa era la canción que yo ponía a los quinceañeros. Ah, Chayán, Chayán. Ese es Chayán. Ese es Chayán. Ese es muy bien. Tiene punto. Próxima. Dice... Dice... Que la guitarra me haga un sonido así. Bicosí. Nena, tú estás delante. Seguido por el bajo. Ese es Bicosí, muy bien. Vámonos para la otra. Dice... Vivir sin ella es estar... Quito roja. ...a este cuerpo que yo amo es tenerle a la soledad. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo... Camínalo. Ay, Dios mío, que lo tengo aquí. Ese es. Ese es. Ese es el mismo, ese. El que tienes ahí. Este es Gilberto Santana. Sigue, Gilberto, muy bien. Vamos para la otra. Dice... Dice... Estamos ready. Este es otro salcero. Dice... Quieres cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón. Tal vez tú, mi amor, podrías regresar. Frankie Ruiz. Frankie Ruiz. No, no. Dice... Una en un millón. Nuestra relación. Y tú me fallaste. Una en un millón. Ese es el que dice que tu amor no se merece. Jerry, Jerry Rivera. Jerry Rivera, sí. Nena, por poco canto este concierto aquí. Gracias a Dios que soy fan de Jerry. Muy bien, vámonos. Próxima. A esa niña le gusta el pan. A esa niña le gusta el queso. Por eso es que yo le digo... Que me de un poco de eso. Eso, 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 eso. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Ay, ay. Esto... ¿Y ese es? Yo sé. Sí, correcto. Muy bien. Vamos con lo otro. Dice... Sí, lo sé. Yo soy así. Un poco loco. Pero feliz. ¿Quién lo canta? Dios mío. Salcero. Buena gente también. Tipo bueno. De pueblo. Ese. Ay, ni no... Ni no, como te voy a decir. Ese es. Ni no se agarra, ¿no? No. Ese es pirulo y la tribu. Ah. Sí, lo sé. Yo soy... Un tipo buena gente. Vamos para la otra. Dice... Ya lo... Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Ya lo... Eh... Miguel. Graviel ese. José Miguel. Miguel. Ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado. Mexicano. Mexicano. Sí. ¿Cómo se llama? Juan Graviel. ¿Cómo? Juan Graviel. No, Juan Gabriel, no. Eh... Ya lo pasado. Qué triste fue decir... José José. José José, muy bien. Estamos ready. Le quedan dos. Dice por aquí. Ay, ay, ay. A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Dale más gasolina. Daddy Yankee, sí. Oye, Sara, sácate rápido, Teresa. Cómo olvidar lo que vivimos. Juan Gataño. Sí, correcto. Muy bien. Lo hizo muy bien, Teresa. Pase por ahí. Que está celebrando su aniversario. Muy bien. Venga para acá nuestra amiga Marilyn. Marilyn, venga para acá. Bienvenida. Marilyn. ¿Cómo está? Bien. Venga para acá conmigo. Mire, ¿de qué pueblo nos visita? Barceloneta también. Sí, Barceloneta. Marilyn, eh... Yo tengo esto. ¿Quién dijo? Unas frases, algo, un cantito, una canción. Y usted me contesta. Súme, por favor, el número dos aquí para escucharla. Marilyn, mire. Tranquila ahí. Siga ahí. Yo le voy a decir la canción y usted me la dice. ¿Está bien? Ok. Ok, perfecto. Dice... Pégame en tu vicio. El vicio de tus labios. Pégame en tu vicio. Ay, mami. No estoy seguro si es el torito. No. Yo sé que... República Dominicana. No, no sé, no sé. Ese merenguero. Alto él. Ah, Toño Rosario. No. Ese Eddie Herrera. Eddie Herrera. Ahora voy. Dice... La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La misma vaca. Tengo una vaca lechera. Una vaca de verdad. La vaca. La vaca. Viene de Nueva York. También es de nuestros hermanos de la República Dominicana. La pegó bien dura hace un montón de años esa canción. Sí. Tengo... No, pero no me acuerdo. ¿Cómo ese es ese mismo? La vaca. La vaca. La vaca. La misma vaca. No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Ese era Mala Fe. ¿Se acuerdan? Mala Fe. Ok, vamos con la otra. Dice por aquí. Malilín. Dice... Mala Fe. Y que no me digan en la esquina. El venado. El venado. El venado. Wilfrido... Wilfrido Varga. Bueno, también la grabó. Se las voy a aceptar porque también la grabó Wilfrido Varga también. Es punto. Dale. Vamos. Vamos allá. Dice... Maná. Maná. Correcto. Muy bien. Dice... Que tiene, 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 que ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene? ¿Qué tiene para adelante? Con su movimiento. Y si la ve... Si la ve... ¿Daddy Yankee? Daddy Yankee, sí, correcto. Próxima. No castigues este pobre corazón Aunque tengo que me manejo lo mejor Una locura automática. Es para ti la locura automática Una banda, es que es de aquí de Puerto Rico, de rock Locura automática Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Es para mí Se la sabe Esa es nuestro amigo de la sexta All Star Muy bien, vamos para la otra, dice por aquí ¿Qué nos pasó que ya nos olvidamos los abrazos? ¿Qué nos pasó que ya nos olvidamos? Esa es Cani García, nuestra Cani García Vamos para la otra, dice Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Ese no sabe, ese es Malumi Shakira Yo soy ochentosa Bueno, lo dejamos hasta ahí Porque ya mi amiga Teresa, gracias Marily Pase por ahí Teresa, venga para acá que se llevó los 200 dólares ¿De quién dijo? Gracias nuestra buena gente de MMM Teresa, muchas felicidades Se acaba de llevar los 200 dólares Gracias Teresa Muchas felicidades, pase por ahí Oye, productor Productor Sí, ¿qué pasó? Los muchachos están ready Tu amiguito El productorcito Te mandó un video ¿De esos exclusivitos? Mis amigos Digo, lo digo de buena onda Me está diciendo que me hice Digo, nos hicimos amigos Me hice amigo del productor de Exatlon Me está dando información exclusiva Y quiere que yo vaya a la próxima temporada de Exatlon Estoy explicando Pero vean este video exclusivo Veanlo, veanlo, veanlo Llegar a la cabaña ayer fue como un balde de agua fría Sí, sí se nota bastante la diferencia ¿Cómo están hoy? Bien, he estado mejor Odio la cabaña Lo único realmente bueno para mí Es que voy a tener más tiempo practicando Porque no tengo absolutamente más nada que hacer Exactamente Así que voy a dedicar un poco más de tiempo a practicar Y a este tiro de arriba Que se me complica mucho acá Creo que vamos a aprovechar el momento O nuestra estancia en la cabaña Para hacer las cosas que son necesarias Ya no tenemos los lujos No tenemos las comodidades Ahora es entrenar Unirnos como equipo Ayudarnos Aconsejarnos Y prepararnos para la próxima batalla Bueno, y hablando de retos Yo estoy listo para hacer el juego El más que hace Por 2.500 dólares Hasta hoy el ganador es Osvaldo Osvaldo, buenas noches, bienvenido Buenas noches Qué bueno que está con nosotros Pero Osvaldo tiene dos retadores A Luis y a Francisco Vamos con Luis Luis, al micrófono ¿Estás bien? Sí, bien ¿De dónde nos visita? Hay bonito Y ahí bonito Muy bien Y usted obviamente hace ejercicio Muy bien Qué bueno Y Francisco está por acá Francisco, ¿estás bien? ¿De dónde viene usted? De Carolina De Carolina Mire, Francisco y Luis Mire lo que vamos a hacer Osvaldo, venga para acá Que es el campeón hasta hoy Todos los días Vienen a retar A Osvaldo Si Osvaldo Por decir, gana hoy Pues sigue el lunes Si pierde hoy Pues entonces se queda uno de ellos Al final de ahora de marzo En estas tres semanas El último día de marzo El que llega al final Se gana 2.500 dólares Osvaldo, venga para acá Haga por favor uno Venga chicos Miren Ustedes pueden llevar la barbilla No tienen que levantarla por encima Solamente con la barbilla que toque Que se llegue hasta el tubo Estamos bien La cabeza la tienen que bajar Abajito del tubo Y la barbilla cuando suban Después que la lleven aquí al tubo Yo se los cuento ¿Ok? Estamos preparados Pero vamos a dejar los barbos al final Porque vienen los retadores Luis Venga Francisco Vamos para allá Francisco se puede quitar la mascarilla Vaya ahí Francisco Mire mi amigo Venga para acá Si usted gana hoy Entendamos que usted gana hoy Usted tiene que seguir viniendo día a día Porque vienen a retarlo Y el último día de marzo Si usted todavía está aquí Y ya gana el día Usted se lleva 2.500 pesos Está claro O sea que si gana hoy Tiene que venir el lunes Y si gana el lunes Tiene que venir el miércoles Y si gana el miércoles Tiene que venir el jueves Estamos claros con eso Es bien fácil la regla Ok Francisco Buena suerte Vámonos Señores y señores Moncho Adelante Está listo A la una A las dos A las tres Nos fuimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sube Ocho Nueve Sube Diez Once Doce Trece Catorce Sube Quince Dezince Quince Se quedó en quince Ok Muy bien Vámonos para ir mi amigo Luis Vamos con usted Luis 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 Si usted ganara hoy Sabe que tiene que venir La semana que viene a diario A representar usted mismo Ok Estamos claros con eso Ok Vámonos Luis Después que la barbilla llegue aquí Al tubo verde No tiene que subir arriba Ese es el punto ya Y obviamente la cabeza tiene que bajar Después del tubo verde Ok Concentrado Uno Dos Tres Arriba Luis Uno Dos Tres Baja Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Baja Veinticinco Veintiséis Veintisiete 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 Son buenos Veintisiete Oye son buenos Luego de la pausa Viene el campeón Y decidimos Quién es el que se queda hoy Y sigue luchando Por los dos mil quinientos dólares Yo hago una pausa Vengo ya Este es Puerto Rico Gana Hombardo Prepárate Salió duro El hombre Viene por ahí Veintisiete Veintisiete Vamos allá Ay Dios mío